Estoy muy contenta de darles la bienvenida a la segunda, sí, segunda temporada de este hermoso proyecto solista al que he llamado... ¡Oh no! ¡El mini podcast! Segunda temporada de nuevos encuentros con palabras, historias, reflexiones, algo pretenciosas, pero tan honestas. De hecho sí, una de las conclusiones de la primera temporada es que quizás me expongo demasiado, pero nada, he recibido tan buen feedback de parte de ustedes quienes ven este programita que en verdad me motivé para seguir haciéndolo y me encantó que les sirviera para pensar, reflexionar y compartir también ciertas emociones que quizás nos golpean a todos. Así que en verdad, muy agradecida de que estén aquí, de haber pedido la continuidad de este programa porque realmente me hace muy feliz. Si bien la primera temporada traté de hacer palabras que tuvieran que ver con lo que iba pasando con la realización misma del programa, en esta segunda temporada ya me quiero haber superado eso y elaborar o investigar palabras y sus etimologías, sus orígenes de elementos o conceptos que me interesen o me marquen profundamente o ya se han ocurrido cosas que se me ocurrió esa semana. Hoy día, como pueden ver en el título del capítulo y también en la súper pizarrita mágica que tengo a este lado, como el toque profesoril de esta temporada, la palabra de hoy es edad. Quise partir también como por vejez, creo que hoy día en realidad el programa trata un poco más de eso, de como el proceso de envejecer, pero la etimología de envejecer no era tan divertida o interesante o tan profunda, no tenía tantas ramificaciones, creo que a eso me refiero como que es profunda o no una palabra, no tenía tantas extensiones, por lo tanto creo que preferí hablar de la palabra edad y también de cómo la edad es un elemento como fundamental en la construcción de la identidad. Hay ciertas pautas que tenemos que hacer a cierta edad, ciertos logros que tenemos que ya haber alcanzado por tener la edad que tenemos, cosas que no podemos hacer por la edad que tenemos o vamos a cumplir. Preocupación por el avance de los años es un poco lo que marca el tono de este programa y que como les decía es un tema que a mí me atraviesa como particularmente porque, bueno, no quiero ser vieja, esa es como la gran premisa y resumen de este capítulo y me pareció digno revisar un poco eso. La palabra edad proviene del latín aeditas, ahí tuvo varias modificaciones morfológicas, que significa vida o tiempo que se vive. Esta a su vez la palabra aeditas deriva en la palabra aebum que designa tiempo y época, o sea la edad tiene que ver con el tiempo de la vida, con la duración de la vida o como lo dije recién con el tiempo que es vivido. Me gusta mucho además que de esta palabra, de esta raíz aebum derivan también palabras como coetáneo, longevo y eterno. De hecho como que aebum suena un poco a eterno, chamullando. Pero eso está re bueno, que me parece como hablar de, si se fijan lo interesante de la etimología de edad es que no necesariamente añade más cosas a la palabra, ¿cierto? La palabra no tiene más significaciones que el paso del tiempo. Es una palabra que solo refiere a eso, al tiempo, ¿verdad? Por eso eterno, coetáneo, longevo tienen que ver con clasificaciones de época, de duración, de temporalidad. No tienen que ver con cosas que añadimos como a la connotación de vejez o de juventud o de infantilidad que son cosas que tienen que ver con la edad. Ya voy a ir a eso. Bueno, si voy a hablar de la edad, voy a decir mi edad. Tengo 31 años, cumplí este año 31. Me acomoda mucho tener 30 o sobre 30. Quizás cuando tenga 39, no voy a decir lo mismo, pero hay una cierta crisis que vivimos toda la gente que empieza ya a tener 27, 26 y que dice como mierda, voy a cumplir 30 años y es muy angustiante. No sé por qué, pero una vez que cumplís 30, al menos para mí es como, sé, como que ya pasó, ya los tenís y es como, ya está. Y en verdad es bastante cómodo como asumir un poco eso. Así que amigos y amigas que van a cumplir 30 pronto, les doy la más completa bienvenida a esta década que quizás pueda ser lo mejor de sus vidas. Me gusta haber dicho ese mensaje esperanzador porque el capítulo de hoy es bastante desalentador. Sí, me puse densa para este capítulo porque como les decía, para mí es un tema denso. Aún así me considero una persona joven, pero no muy joven, ¿cierto? Y me cuesta reconocer que tengo problemas con el paso de la edad y principalmente, como ya les adelanté, con el envejecimiento. Me da mucha pena el tema de la vejez desde varias aristas. La primera arista es que es estética, ¿cierto? Estéticamente es lo primero que se me viene a la cabeza. No quiero que el cuerpo joven se me vaya, quiero tener este cuerpo para siempre. Siempre alucino cuando muestran como actores de Hollywood en su juventud y después lo comparan como con su actualidad. Y claramente su versión más adulta nunca supera a su versión juvenil. Siempre le he tenido desconfianza como esto de como estar como el vino. Si bien yo creo que me veo tanto mejor que a mis 18, 25 años incluso, yo sé que tengo esta shasta cuidad, pero aún así me veo mejor. Pero aún no sé por qué le tengo desconfianza como a que la belleza puede estar aparejada al paso de los años o al incremento de la edad. Esa idea no me convence mucho. Pienso que si esos actores o actrices no se ven tan bien, o uno igual dice como, oh mira, de joven era increíble y ahora, ¿qué queda para mí? Como que un poco eso. Y creo que lo que subyace a ese pensamiento en realidad es la pregunta sobre por qué me interesa tanto verme bien cuando envejezca. Y más aún, ¿por qué me quiero seguir viendo joven estando vieja? Es como, es absurdo si uno lo piensa así o no. Pero no quiero, pero no tanto igual, no es tan absurdo. Es como, es muy común desear, si uno lo piensa, lo que no se tiene y hacerlo por oposición. Sobre todo con las cosas físicas, como que las de pelo liso siempre quieren tener rulo y las de rulo siempre quieren tener pelo liso, bueno, cuando esté vieja voy a querer estar joven, ¿no? Es un poco eso. Pero es absurdo porque reitero que es como una oposición. Lo segundo que pienso respecto de cómo me veo vieja es que mi problema con la vejez no solo es estético, sino que también es social. En el sentido de que en este país se sabe, es una mierda ser viejo y las condiciones para la gente adulta son en verdad una vergüenza. Y además de lo horrible que es esto en términos sistémicos, hace poco entendí que la realidad en la que vivo en este país me hizo creer que la vejez y la precariedad están unidas inevitablemente. O sea, como que ser viejo es ser, es pasarlo mal necesariamente. Como que fuese una condición de la vejez la precariedad. Y eso es muy deprimente porque las realizaciones del futuro, o sea, como uno se proyecta en el tiempo, es lo que sostiene en la vida presente al fin y al cabo, ¿no? Como que hacemos las cosas por un futuro mejor. Sino como que cuál es el sentido, en verdad. O sea, si ya sé que mi vejez va a ser una mierda porque vivo en Chile, ¿cuál es el sentido entonces de seguir cumpliendo más años? Como que si yo no trabajo como por un futuro, no tengo como una expectativa de futuro, quiero que los años venideros sean mejor, ¿cuál es el sentido de vivir? Como que si perdiéramos ese sentido, como que no sé, seríamos puros como yuguer. Como que esa escalera, Julián, estaría llena de gente bailando. Como que, claro, que perdieron el sentido por el vivir porque no hay un futuro, ¿no? Muy como esta rabia como del punk también y como el no future que hace la vida un poco más corrosiva, ¿cierto? Entonces, claro, sumándole a que me voy a ver horrible, porque para mí la vejez es fealdad, es muy brutal decirlo, pero voy a ser honesta y además es precariedad social. ¿Qué ganas tengo de envejecer entonces? Ese es como el problema que me pasa. Tengo una carga muy negativa asociada a la vejez. Y lo cierto es que no, la vejez no tiene que ser una mierda necesariamente. Me cuesta mucho entender eso. De hecho, no entendí eso hasta que salí del país. Les voy a contar una anécdota muy primer mundista y de privilegios, pero no me odio. Este verano viajé a ver a mi mamá a Alemania. Ella vive ahí hace algunos años y fui para Navidad y me quedé bastante tiempo. Y sí, viví el invierno alemán y fue desgarrado. Un día en un bar con un amigo que vivía por allá y con el que me junté, vi que en la mesa al lado mío había un grupo de gente, hombres y mujeres sobre los 60 años, tomando chela y jugando cartas tal como nosotros, los jóvenes, lo estábamos haciendo. Me acuerdo que me impactó mucho ver otros cuerpos que no sean juveniles en una situación de bar. Le pregunté a mi amigo y me dijo que allá eso era común, que el acceso a la salud y un sistema justo de pensiones hacía que los adultos mayores pudieran efectivamente disfrutar el resto de su vida después de trabajar y puedan, por ejemplo, sentirse bien para salir en pleno invierno, beber alcohol, tener amigos, tener plata para esas actividades, etc. O sea, claro, cuando las condiciones sociales de pensión, de vivienda, de salud sobre todo, hacen que tu cuerpo llegue relativamente saludable y no tan hecho mierda a la vejez, y además tenís plata y tiempo libre, es natural como tener amigos, salir a bares, independiente de que tengáis, seáis viejos, tengáis sobre 60 años. Me di cuenta que en algo tan sencillo como tomarse una cerveza en un bar, hay todo un entramado que permite que ciertas personas vayan a ciertos lugares y otras no. Lo siguiente que pensé en ese momento es que los europeos igual tienen ese nivel de calidad de vida porque siempre han usufructrado de otros continentes como el nuestro, y me dio mucha frustración, como que estaba en ese bar y vi a estas personas viejas disfrutando igual que yo, fue como, Juan, qué gusto que esto pase, pero después dije como, esto pasa porque estos jóvenes nos han robado todo finalmente, como que salió ese resentimiento y fue inevitable. Igual podrán pensar que aquí en Chile también hay bares o cantinas donde se junta gente mayor, principalmente hombres a beber y a hacer vida social, sí, eso existe. Mi abuelo, sin ir más lejos, era como el maestro de ceremonia de unas cantinas de la Plaza Puente Alto, y todos lo conocían, al viejo borracho, pero convengamos que no es lo mismo que en este caso europeo, ¿cierto? Muchas de esas cantinas albergan a personas alcohólicas y que, como les decía, son en su mayoría hombres que se gastan lo que no tienen ahí. Y además no hay una diversidad de edad en esos espacios de dispersión y en realidad ninguno. Si eso es lo que también me di cuenta y fue lo más impactante para mí, me di cuenta que aquí, donde vivo al menos, la gente de distintas edades rara vez coexiste en el mismo espacio. No hay diversidad etaria en los espacios públicos. Generalmente las cosas son o para la juventud o para la familia, y dentro de la familia está la ancianidad. Pero muy rara vez de manera independiente, ¿cierto? Como era este caso europeo. Muy rara vez tú veis un grupo de viejos haciendo cosas, que no sea la salida organizada por la municipalidad, o el club, o la fundación de abuelitos, ¿cachai? No, sino que es un grupo de amigos viejos que se juntan a hacer amistad, vida social, y tienen las condiciones físicas y económicas como cualquier otra persona joven, ¿cierto? Eso fue muy acuático. Quizás la plaza es donde pasa esto más, que hay como una diversidad de edades, y uno ve adultos, niños, viejos, pero hay pocas plazas también en Chile, y pocos parques sobre todo. Eso también lo diferencia bastante como el urbanismo del primer mundo. En cuanto a los recintos, es muy raro ver a un grupo de adultos mayores compartiendo con sus amigos. Y se entiende, es difícil. Pero lo que quiero recalcar es que no es una cualidad de la edad. Eso me di cuenta. Que tu vida empeore progresivamente al punto de que después de que te sacaste la chucha toda tu vida, no podés ni tener amigos, porque no hay cómo, cuándo ni dónde, es una injusticia social. Y no estoy diciendo nada nuevo, lo único que estoy tratando de establecer es que fue como, mierda, ser viejo no es ser mal, no es algo malo en sí mismo. El problema es un sistema que ve a la vejez como algo malo o desechable, o no le pone la preocupación que se debe. Eso fue, que uno lo sabe, si uno sabe que el sistema es injusto y mal hecho y todo el tema, pero uno lo internaliza a esa injusticia social como que es una cualidad de los cuerpos viejos y no del sistema que debería cuidar a esos cuerpos viejos. Eso es un poco lo que estoy tratando como de enfatizar acá. Si hubiésemos saqueado todas las riquezas de otro continente, de más que no tendríamos a FPPO. Y bueno, ¿cachai? Es como eso, es darse cuenta como de la mierda, la que estábamos. Y ya, ese fue el momento pasado del capítulo. Pero es que es verdad, yo sé que soy ñoñoína para la weá, pero esto igual es como de sentido común, creo, y pucha, como que lo vi con mis propios ojos, entonces me daba rabia, me daba rabia pensar en mi Lela, por ejemplo, y también me da lástima de mí misma de tenerle tanto rechazo al avance del tiempo. Es angustiante igual, como en ese sentido. Me gusta tener 31 años sin embargo, quizás porque soy la más chica de toda esa década, como dentro de los 30, los de 31 estamos ahí ingresando, nuevitos y todo. Pero me he dado cuenta que me gusta igual bastante y ya no tener 20. Es como un alivio igual, como lo que les decía al principio. Hay cosas que realmente ya no te importan tanto y creo que eso es progresivo igual. No todo es un problema tan profundo, como que a los 20 siento que hay que hablarlo todo, hay que darle vueltas a todo, hay que normar todo también, como la resolución de conflictos es un poco más entrampada, a los 31 ya tiene ciertas herramientas, creo, a los que echar mano y pareciera ser que es más expedito las cosas, creo, o al menos así han sido para mí. Siento que tengo un poco de conciencia sobre mis herramientas, a eso me refería. Me siento muy en paz con mi edad y eso me da confianza en momentos donde lo he necesitado y es extraño, el significado de un número, si uno lo piensa, porque al final la edad es un conteo, una numeración, pero una numeración que está cargada de símbolos y cambios que a veces pueden ser una cuenta regresiva o un cronómetro también. Todas estas cosas en torno a mi rechazo al avance de la edad y también a los mini traumas que me generaba como tener 14 y que todavía no me llegara la regla o no tener tetas o la edad en que empecé tus prácticas sexuales o que es muy antes o que es muy tarde, ¿cierto? Como ser virgen a los 20 es como, wow, qué mal, y es como, por favor, o tener relaciones, tener 25 y nunca haber pololeado, ¿cachai? Es como, oh, qué extraño, lo que te demoráis en sacar la carrera, una carrera a cuatro años, lleváis seis, ¿qué está pasando? A la edad que te fuiste de la casa de tus papás, a la edad de tener hijos, ¿cierto? O sea, todas estas presiones en torno a la edad en comprar una propiedad, en viajar, en estudiar, en trabajar, vuelvo a la importancia de entender que en realidad todas estas presiones provienen de un sistema que ve en la productividad la medida de las cosas. De nuevo, no estoy diciendo nada nuevo, pero a veces uno pierde esa noción, ¿cierto? Eso es lo que me llama más la atención. No, la productividad es la medida de las cosas, no de la edad en sí misma, porque si volvemos a la etimología de edad, como les decía, solo refiere a la cualidad del tiempo y sus expresiones, como lo eterno, lo longevo, lo correspondiente a la época. Esto está ampliamente discutido y tiene relación con lo que se llama lo que se le llama como la cuarta revolución industrial que vivimos actualmente, donde se, bueno, contexto, hay algunos autores que dicen que llevamos cuatro revoluciones industriales y que esas han cambiado obviamente las maneras en que se relaciona, vive, existe la humanidad. La cuarta revolución industrial que sería como la que estamos viviendo en la actualidad, yo no soy experta en el tema, lo pueden googlear, pero es donde se emplean tecnologías que garanticen la calidad total de la producción y eviten errores, ¿cierto? O sea, la manera como la filosofía de productividad y económica en la que estamos hoy tiene que ver con implementar tecnologías que hagan como infalible a la maquinaria de producción. Por ejemplo, la inteligencia artificial, entre otras cosas y es loquísimo pensar que el tiempo lo vamos conceptualizando en relación a esos ritmos. Como que no tiene que ver con lo que le va sucediendo a la especie de manera cultural sino con los ritmos de producción porque el capitalismo y bla, bla, bla y todo lo que sabemos. Pero es cierto, ¡ah! La producción de las cosas mueve la economía en sí misma y de ahí en adelante como los flujos sociales y todo eso para entender cómo los sistemas productivos que tienen que ver con la implementación de tecnologías que hagan infalible la producción y la hagan constante a cómo eso afecta nuestra noción y presiones sobre cómo vivimos la edad tiene que ver con el lenguaje justamente el puente entre nuestras ideas pensamientos o entramados psicológicos y el sistema capitalista o de producción lo que une esas esas dos áreas es el uso lingüístico para mí que tengo esa formación pueden ser muchas cosas obviamente para entender mejor esto me parece válido nombrar un hermoso texto de lingüística muy clásico igual que es de Lacoffe y Johnson es un texto de los 80 que se llama Metáforas de la vida cotidiana o lo encuentran en inglés como Metaphors we live by lo voy a dejar ahí anotado porque mi pronunciación es muy mala pero eso Metáforas de la vida cotidiana por Lacoffe y Johnson en este texto ellos analizan la idea de el tiempo como dinero que recuerdos el programa el tiempo es oro era increíble ahí justamente para las personas más viejitas que estén viendo o escuchando este programa aguanta el tiempo es oro en este texto los autores dicen que examinando las metáforas más usuales del habla o sea dándose cuenta de cómo la gente homologa cierto hace analogías entre las cosas se pueden encontrar los sistemas o las pautas culturales que subyacen a esos usos lingüísticos o sea la asociación que hacemos entre las cosas no sale de la nada cierto o sea asociar esta idea de al tiempo como dinero cierto tratar al tiempo como si fuera dinero no sale de la nada sino que si observamos a esa idea subyacen sistemas o pautas culturales que norman ese uso lingüístico ya en el caso de el tiempo como dinero señalan que los verbos que usamos para referirnos a lo que debemos hacer con el tiempo son los mismos verbos con los que uno se refiere al dinero por ejemplo uno dice puta tengo que invertir mi tiempo en estudiar o tengo que no no voy a hacer este trámite rápido para así ganar tiempo o también como pucha debería ahorrar tiempo entonces verbos como invertir ganar perder ahorrar son verbos que utilizamos con expresiones que refieren al manejo financiero y a la plata derechamente invertir una propiedad ahorrar plata ganar plata o perder plata que lata pero entonces extrapolamos esa idea del manejo del dinero en el lenguaje a el tiempo también hay por lo tanto un uso lingüístico ampliado y común que homologa iguala la plata al tiempo y la pregunta es ¿por qué pasa eso? ¿por qué no usamos otros verbos para hablar de tiempo y si los que tienen en relación con la plata? los invito a sacar sus propias conclusiones obviamente la solución es el capitalismo que brutal entonces que cuando menos tiempo de vida te queda menos plata tení la correlación no solo es lingüística sino que es como real también como social introduzca aquí frase ñoñoína de el lenguaje crea realidades es muy esto pero este es un ejemplo con sustento me parece pero creo que tengo un ejemplo mejor para ilustrar esto es como esa película en que actúa Justin Timberlake donde el poder adquisitivo de las personas se mide en el tiempo que tienen de vida y los millonarios por ejemplo tenían muchos años y los pobres luchaban por míseros minutos a diario de hecho esa película se llama ni más ni menos el precio del mañana y bueno filo ese texto de estos super autores Justin Timberlake explica la misma wea y con toda esa sazón hollywoodense que nos gusta ya o sea si vieron esa película es todo lo que acabo de decir hace poco me topé con investigando estas cosas y también haciéndome la pregunta de que ¿por qué le tengo tanto rechazo a la vejez? me topé con un concepto muy bueno que me hizo mucho sentido y que engloba todo este temor que les contaba y rechazo sí que se llama edadismo que según Wikipedia refiere a la estereotipificación y discriminación contra personas o colectivos por motivo de la edad engloba una serie de creencias normas y valores que justifican la discriminación de las personas según su edad en particular el término fue acuñado por un gringo que basándose en conceptos como el racismo o el sexismo crea una nomenclatura para la discriminación de grupos de edad avanzada ya o sea como que uno puede decir que es edadismo también contra los niños pero en particular es hacia la gente vieja no siempre incluye a niñas o adolescentes de manera puntual si de manera más laxa el concepto porque igual existen otras categorías teóricas como el adultocentrismo que puntualizan el caso de los menores de edad o lo que sucede con los niños y niñas pero para hablar como de la estereotipificación y discriminación en torno a la gente anciana existe este edadismo el edadismo entonces es este comportamiento que por ejemplo yo asumo que tengo y no no es que odie a los abuelos es como muy fuerte decir como sí discrimino abuelos no tiene que ver con un odio hacia la gente anciana en general de hecho es un tema muy muy sensible para mí familiarmente y quise que este capítulo no hablara exactamente de la relación con los abuelos sino centrarlo en lo que para mí está significando la dejes como proceso el agente todo sin ir más lejos me hizo mierda el edadismo que yo tengo no es un rechazo a la gente anciana sino que tiene que ver con ese tipo de actitud negativa en la que tú no quieres ser así como ese como todo bien con la vejez pero no para mí bacán los abuelos pero yo no quiero ser vieja es como es eso lo que me ocurre y lo más ridículo de todo eso que a diferencia de otros comportamientos discriminatorios es que es inevitable que yo sea vieja porque la gente que es homofóbica no necesariamente va a transformarse en alguien gay pero la gente que rechaza la vejez si va a ser vieja en algún momento es muy absurdo es como acumular un odio y una angustia con tu versión del futuro por eso es tan desesperanzador el tema el edadismo se explica obviamente por las lógicas de consumo y producción que sostiene la población joven y adulta y de la cual ya me explayé bastante recién pero también está aparejada otras creencias que tienen más que ver con el comportamiento sexual y relacional o sea la discriminación que hacemos o las las percepciones negativas hacia la vejez tienen que ver con la productividad por todo esto que les conté pero también con ciertas morales en torno a las relaciones y a la sexualidad por ejemplo en el plano de las relaciones es porque a medida que envejecemos existe esta idea de que lo único que nos queda hacer es la preparación para la muerte ¿cierto? y por lo tanto es una condena a una eterna despedida de otras cosas con las que te relacionabas ya sea actividades que realizabas o vínculos con personas como que ya que te tienes que preparar para morir vaya alejándose y despidiéndose de todo lo que era tu vida antes en ese sentido la vejea entendía como un periodo no de descanso sino de descenso de imposibilidad de aprender de desapego de autoexclusión y concha tu madre la wea triste que te despojen de tu vida porque en realidad estáis en la lista de espera de morirte cuando lo cierto es que todos podemos morir todos los días igual es complejo en cuanto a la sexualidad hay una visión moralista en la que los ancianos no tienen sexo es como muy raro eso también y dañino dañino en punto de que hace unos años atrás las tasas de contagio de VIH en la población adulta mayor aumentaron mucho porque por alguna extraña razón ser viejo te hacía que fuera imposible contagiarte y muchas personas viejas que querían rehacer su vida sexual después de enviudar por ejemplo no usaban condón al igual que todas las discriminaciones que existen la calidad de vida de las personas discriminadas disminuye justamente por el sistema de prejuicios que existe en torno a ellos no es que hay unas personas malvadas moviéndolo y los viejos los vamos a tratar pésimos igual sí hermano de Piñera sí pero eso nos quiere desfalcar y estafar y empeorar nuestra calidad de vida a todos en verdad todavía no nos toca ser viejos pero en realidad no es un grupo de personas que sea la maldad sino que es un sistema de prejuicios que todos y todas y todas sostenemos sobre todo yo creo así que me he decidido igual reencontrarme con mi envejecimiento y quizás sentirme más a gusto en la búsqueda de espacios donde exista una diversidad de edades creo que eso es fundamental creo que esos prejuicios medios y rechazos que tengo se van a disipar de a poco cuando sienta que en un mismo lugar puedo aprender de gente más grande y más chica que yo también y que eso es lo que debería suceder como dejar de aislarnos como que existan ojalá lugares y yo también involucrarme en lugares donde hay una diversidad de edad que como ya dije es muy difícil que existan y que eso suceda y si eso es muy difícil que suceda al menos considero importante como empezar a valorar mi propia experiencia la experiencia es bacán muy bacán de hecho e increíblemente no tiene que ver con la edad se puede ser vieja y ser cool también pero eso depende de uno y de muchas otras cosas creo que mi conclusión del capítulo es que no puedes tener experiencia sin que pase el tiempo pero puede pasar el tiempo y tú no haber ganado experiencia por eso me parece importante como primer ejercicio valorar lo que he aprendido y lo que la edad me ha entregado para quizás cuando eso siga avanzando valorarlo valorarlo también y acostumbrarme a valorar que los años en mí no pasan en vano quizás por ahí podría empezar y también a sacar estos prejuicios negativos en torno a la vejez y la edad y las condenas y las presiones de la edad espero que les haya gustado este capítulo fue un poco denso un poco condensado pero ya saben así es el mini podcast espero que sigan también viendo todos los capítulos semana a semana denme un likecito un suscribir un compartir leo todos sus comentarios así que si se quieren tirar una reflexión si comparten conmigo también algunos de los sentimientos que tengo sería maravilloso para así no sentir que estoy loca y si no también estamos abiertos a discutir y conversar de buena manera todos estos temas porque son sensibles y delicados pero necesarios de conversar que tengan una excelente semana día a la hora que sea que esté viendo esto nos vemos en una próxima edición chau chau